Muy buenas noches a todos. Soy Rebeca y trabajo en la Biblioteca Central y estoy aquí con mi compañera Catalina de la Biblioteca ISA, ya la conocen. Y esta noche estamos muy emocionadas de hablar sobre el lenguaje de señas para bebés. Y vamos a presentarles hace un minuto para reunir con nosotros a Johnny Edwards. Él es un intérprete, un experto en el lenguaje de señas para bebés y también es un maestro del lenguaje de señas americano en las escuelas públicas aquí en Santa Bárbara. Él y su esposa Laura tienen un negocio donde enseñan clases a los padres y cuidadores en cómo se puede utilizar las señas para apoyar el desarrollo de los bebés y también en la manera que se puede utilizar las señas para mejorar las rutinas de cada día. En un minuto aquí voy a poner mi pantalla, un segundito. Aquí estamos y viene enseguida Johnny. Pues la primera cosa les voy a enseñar. Vamos a tomar un minuto a pensar como estamos esperando los demás y por favor si pueden recordar a su propia niñez. ¿Quién piensa que era su primer maestro o maestra? Vamos a dar un minuto a pensar y cuando lleguen a la respuesta a favor de ponerle en el chat. Y Catalina se me puede señalar porque no veo. Un minutito. Ok. Pues como vamos a seguir. Y si no han llegado a la respuesta, los primeros maestros son los padres o tutores. Y podemos pensar, bueno, los maestros los conocimos en la escuela, pero la verdad es, ¿qué pasó antes de la escuela? ¿Quién eran los maestros antes? Entonces, los que nos cuidábamos son los que nos enseñaron en los primeros cinco años. Y vamos a cambiar. Aquí en esta figura tenemos los dos lados del cerebro y se nota al lado izquierdo, es el lugar de pensamientos matemáticas, lógicas, científicas y sobre todo lo más importante es el lugar de pensamientos mediante palabras. Los bebés no piensan en palabras, sino piensan por un proceso de visualización. Entonces, hay mucho más que están enfocando al lado derecho. Y en esta edad, como están explorando su mundo y pensando visualmente, con permiso, no pueden exprimir exactamente en palabras. También el lado derecho es el lugar de la intuición, imaginación y el ritmo. Y si pensamos en la manera que aprendimos en la edad más jovencita, antes de los cinco años, aprendimos por el hablar, leer y cantar que nos dan los padres o los cuidadores. Y una manera en que podemos apoyar la imaginación es de utilizar más ritmo y cambiar el tono de voz cuando estamos leyendo a los niños. Y cambiando. ¿Y tienen alguna pregunta por aquí? No, estamos bien. Ok. Entonces, cambiamos dirección. ¿Qué exactamente son los lenguajes de señas? Pues los lenguajes de señas son exactamente como idiomas hablados. Tienen su propia sintaxis, gramática, forma de arte, tiene su propio modismo, como tenemos cuando hablamos. Y hay muchos idiomas por señas. Por ejemplo, el lenguaje de señas americano que usamos aquí en los Estados Unidos. Pero también hay lenguaje de señas británico, francés y mexicano. Y el lenguaje de señas americano es el lenguaje, es el tercer lenguaje más estudiado en los Estados Unidos, incluyendo los lenguajes hablados. Pero esa noche no estamos aquí de hablar del lenguaje de señas americano porque lleva muchas señas y no vamos a aprender todos. Si no, estamos aquí para hablar de qué exactamente son las señas para los bebés. En primer lugar, el lenguaje de señas de los bebés no es un idioma. No tenemos que preocuparnos con el sintaxis, gramática. No tenemos que preocuparnos con eso para nada. Porque solamente es una herramienta de comunicación y el desarrollo. Usamos las señas para apoyar, es como, es como una, es un puente para los niños entre el principio y llegar al lenguaje. Y mucha gente piensa que el lenguaje de señas, los niños que utilizan el lenguaje de señas van a hacer transición al idioma, uno de los lenguajes de señas, por ejemplo, el lenguaje de señas americano. Pero en realidad van a hacer transición al lenguaje que se usa en el hogar. Si estamos hablando español y usamos las señas, los niños van a hablar español y dejar las señas. Alguna cosa en que siguen con las señas son los niños que tienen algún perdido de audición o a lo mejor sus padres utilizan señas en la casa. En estos casos, los niños van a seguir con las señas. Conceptos erróneos y mitos. Hay bastantes conceptos erróneos sobre el lenguaje de señas. En primer lugar, hay mucha gente que piensa si enseñamos señas a los niños y están hablando por señas, van a tener retrasos en el habla. Y es natural tener este concepto erróneo porque pensamos a lo mejor, bueno, el niño puede señalar lo que quiere decir y no va a querer hablar. Va a estar señalando así todo el tiempo. Pero actualmente, el lenguaje de señas enseña más habla y más lenguaje verbales a los niños. Y otro mito, que solo es una moda, pero de verdad, el lenguaje de señas para bebés tiene más de 100 años de antigüedad. Y si pensamos en los bebés, aunque no pueden hablar, no tienen la caja de voz ya desarrollado, pueden comunicarse en su propia manera y quieren ser bien entendido. Por ejemplo, si quieren más comida, aunque no pueden decir más, pero van a moverse para enseñar que quieren más. Y otra cosa, los terapeutas del habla usan el lenguaje de señas americano con los niños que están teniendo problemas o los que están teniendo retrasos en el habla. El tiempo, algunos piensan que toma mucho tiempo, va a costar mucho tiempo practicar las señas con los bebés, pero en realidad no toma mucho tiempo. Puede practicar menos que cinco minutos al día y recomendamos como un minuto a cada seña. No tiene que gastar mucho tiempo, no queremos inundarles. Pueden practicar en hora del baño, en hora de la comida o cuando están leyendo libros a los niños o solamente cuando se ocurre. Es el momento, bueno, estamos comiendo y a lo mejor quiere un poquito más. Voy a practicar la seña de más, quiere más y ofrece al niño más. Van a ver si el niño quiere más y van a hacer su propia seña. Y otro concepto erróneo. No sé lenguaje de señas. No hay problema, no tiene que saber el lenguaje. Está todo bien, porque en mentros que usted sepa es mejor. Y yo sé que eso parece raro, pero solo necesita saber como unos cinco palabras para empezar. Y vamos a enseñarles esa noche. Lo más importante que enseñarles tantas señas es hablar, cantar y leer a los bebés. Y gradualmente vamos a darles más señas con el tiempo. Y por fin llegan a dejar las señas y van a estar hablando solamente. Mi bebé no hace señas. Si están practicando las señas con los bebés y ha pasado unas dos semanas, tres semanas y no nota que el bebé está haciendo las señas, a lo mejor sí están haciendo señas. Pero los bebés hacen las señas en su propia manera. Como dije antes, esa seña de más es uno de los principios que aprendimos. Más. Pero el bebé a lo mejor no tiene la motricidad fina y no puede hacerlo exactamente así. Pueden hacer más. O pueden hacer más. O suben la cara. O sea, eso puede ser el más para el bebé. Y respetamos la seña que hace el bebé porque eso es más importante que están haciéndolo bien. Si no están súper perfecto, no preocupense. Vamos a ver lo que están haciendo los niños. Vamos observándolos y tenemos que responder a lo que hacen los niños. También tenemos que decirles si están enseñando las señas a los niños y no están haciéndolos bien, no tenemos que corregirlos porque podemos hacerles daño. Es más importante si notas la conexión. Ok, pues vamos a ver. Eso es la seña de más. Muy bien. Seguimos con esa seña. Y. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. ¿Estamos bien en la chat? Ok. Bueno, ahora Catalina va a seguir con unos beneficios de utilizar el lenguaje de señas. Si tienen alguna pregunta, por favor, compártanla en el chat mientras yo comparto mi pantalla. Rebeca tiene que dejar de compartir, por favor. Gracias. Ok. Ok. Vamos a hablar de los beneficios del lenguaje de señas para bebés. ¿Alguna de ustedes saben cuáles son los beneficios? ¿Cómo nos podemos beneficiar con el lenguaje de señas para bebés? Pueden escribir a Rebeca. Si usted ve preguntas o comentarios, por favor, me deja saber, porque no veo. Listo. Entonces, el beneficio del lenguaje de señas para bebés es una comunicación temprana. Que el bebé o la bebé se va a poder comunicar con nosotros así no esté hablando, no tenga movimientos o la caja de voz y no se haya desarrollado todavía. Aparte de eso, los padres, en este caso pueden ser los cuidadores, la abuelita, la tía, la vecina, van a formar un vínculo muy importante con el bebé. ¿Por qué? Porque van a ser los intérpretes de ellos cuando ellos no podían comunicarse verbalmente. También, cuando el bebé se comunica con el lenguaje de señas, le va a ayudar con la autoestima y la confianza, que más adelante le va a ayudar, especialmente cuando vaya a la escuela. Va a ser más exitoso en la escuela. Lo cual va a mejorar las habilidades sociales. ¿Por qué? Porque va a ser capaz de decir lo que siente, decir lo que quiere. Si no le molesta algo, va a tener la capacidad de decirle, me molesta esto. También, el lenguaje de señas para bebés aumenta el puntaje del coeficiente intelectual. Lo que le va a ayudar a ser más exitoso en la escuela y obviamente más adelante en la universidad o en el bachillerato va a ser mucho más independiente. Se recomienda que las señas, el lenguaje de señas, los empiecen cuando el niño tiene tres o cuatro meses. ¿Por qué? Porque cuando tienen tres o cuatro meses, el bebé ya va a tener un poquito de movilidad en la cabecita, en las manitos. Entonces, hay que esperar un poquito para que ellos puedan reaccionar. No me está pasando. El uso temprano de la voz. Cuando el bebé empieza a usar la voz, es posible que ya deje de hacer señas. Que es totalmente, está totalmente bien. Porque la meta no es que el niño aprenda todo el lenguaje de señas americano. La meta es que el niño se pueda comunicar mientras no pueda hablar. Cuando pueda hablar, que use las palabras. Obviamente que si quiere seguir con las señas, ustedes como cuidadores de niños. Y el niño sería fantástico. Pero la meta no es que ustedes se vuelvan profesionales en lenguaje de señas. También nos ayuda, el lenguaje de señas nos va, es un beneficio para los terribles dos. Es esta época cuando los niños tienen pataletas y no sabemos por qué. Entonces, ¿qué? Lo van a expresar. Lo van a expresar, entonces van a estar más tranquilos. Uno de los beneficios más grandes del lenguaje de señas es que el niño no va a estar tan frustrado. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de expresar lo que quiere. Es como nosotros, si queremos, estamos estresados. Si queremos expresar algo, lo decimos. Los hechos no tienen esa capacidad. Entonces, la responsabilidad cae en nosotros. Las personas que estamos ayudando a los niños de saber interpretar, de tener cuidado, de entender las señas. Especialmente para estos que tienen niños por primera vez, aprender esas señas. Los que ya son padres o ya han cuidado niños, ya saben, ay, sí, se movió así, es por esto. Si está haciendo así, esa es la forma que dice más. Entonces, saber leerlos lo que están diciendo. Mejores hábitos al dormir. ¿Por qué mejores hábitos al dormir? ¿Por qué el niño pudo tener estrés durante el día? Así como los grandes pudo tener estrés durante el día, que quiso comer, que quiso el juguete, que quiso coger la pelotica y no pudo, pero ustedes le entendieron cuando le estaba diciendo la pelotica. ¿Ustedes? ¿Ustedes entendieron cuando dijo que quería más leche? ¿Ustedes entendieron cuando le dijeron que se quería bañar o entendieron cuando el bebé explicó que quería que le cambiara el pañal? Entonces, van a estar menos estresados y van a mejorar los hábitos para dormir. Es exactamente como los adultos. Cuando nosotros estamos muy estresados o tenemos estrés en el día y llega la noche, ¿qué va a pasar? Todo esto se va a venir a nosotros. Posiblemente va a ser difícil para nosotros dormir. Es exactamente lo mismo con los niños. Incluso posiblemente es todavía más frustrante porque nosotros por lo menos podemos expresarlo. No me gustó esto. Y va a haber otra persona en la casa o alguien que podemos poner esa energía. Esto, esto. Los niños no pueden hacer eso. Entonces, otra vez, el peso cae en nosotros en saber leer esas señales. Otra cosa que es muy importante del lenguaje de señas es que a pesar de que los niños se pueden comunicar antes del habla, hay unos niños que después de un año o dos años que ya empiezan a desarrollar la caja de las voces, les descubren que tiene una necesidad, tiene necesidad especial. ¿Qué pasa ahí? Cuando tiene necesidad especial, un ejemplo, una necesidad auditiva. Muchos de estos niños, por no decir todos, se deben o va a ser más fácil que se comuniquen con señas. Entonces, si ustedes ya empezaron a los tres, cuatro meses, cuando llegue al año y un ejemplo, este niño tiene esto, no va a tener que empezar desde cero. Ya hay unas bases y vas a poder seguir agregando más señales, más conceptos. Van a crecer los dos. No es no entrar en pánico. Ay, está sucediendo esto. Vamos a empezar desde cero. No. Entonces, es muy beneficioso. Y lo que le va a ayudar al niño en el futuro a que tenga una vida más independiente. No va a depender solo de los que los criaron, sino que ya sabe estas señas que otras personas lo saben y va a poder desempeñarse en el futuro con una vida normal. ¿Preguntas hasta el momento? ¿No? ¿Todavía no? Ok. Ahora sí. Vamos a ver este video y vamos a analizar algo. Rebeca, ¿me dice si lo escucha, por favor? ¿Sí? 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 En este video podemos ver cómo la bebé se mueve. Se mueve y le están dando comidita. ¿Por qué? ¿Por qué se está moviendo? ¿Por qué los bebés hacen señas? Muy sencillo. Porque los bebés antes de desarrollar las habilidades verbales se pueden mover. Pueden mover las manitos. Pueden mover los piecitos. La cabecita como lo estaba haciendo este niño. Entonces, ellos tienen la habilidad natural de decir lo que quieren y lo que necesitan con las manos. En este video podemos ver que la bebé quiere más. Quiere más, pero no lo está haciendo más. La seña no lo está haciendo así, pero lo está demostrando de otra forma. Está haciendo así. Y la que está haciendo la persona que la está cuidando. ¿Quieres más? Está interpretando lo que la niña está queriendo decir. Incluso la niña en un momento hace como así. Puede decir más. Es de pronto la forma de decir más. Una cosa que es muy importante si estamos aprendiendo las señas. En este ejemplo es más. Entender que está diciendo más, pero nosotros vamos a hacer la seña. Vamos a corregirles a ellos la seña. Oh, más. Y se la vamos a mostrar. No le vamos a coger las manitos y decirle, no, es así, no. Le mostramos visualmente. Oh, más. Y entonces para que ellos lo vayan relacionando poco a poco. Una cosa que es muy importante. No espere que le diga más, el mismo diga más. Eso es de tiempo. Es de práctica. Dele tiempo a los niños para que aprendan eso. El deseo de comunicarse. Ay, es muy importante. Esta comunicación con los padres o con los cuidadores genera apego. En el futuro, posiblemente no. Pero lo vamos a pensar. Va a decir, yo no hablaba cuando era bebé, pero usted era mi voz. Usted era la voz. Usted estaba interpretando. Yo ya me comunicaba. Muchos creen, los bebés no se comunican. Sí, se están comunicando. Depende de nosotros de saber interpretar lo que están diciendo los bebés. Entonces les voy a poner el video otra vez para que vean cómo está diciendo más para la comida. Oh, my goodness. Perdón. Está. Ok. Voy a dejar pequeño. Si vieron que hizo como así, como de pronto puede ser más. Entonces, posiblemente está perfeccionando la seña más. Ok. Consejos para principiantes. Formule preguntas. Vamos a hacer preguntas simples. Sí y no. ¿Quieres más? Sí. ¿Quieres? Oh, no. No más. Preguntas simples. Sí y no. Están muy pequeños y no los queremos saturar. Más adelante les podemos hacer preguntas. ¿Con cuándo? ¿Qué? ¿Cómo? Más. Que tengan más orden. ¿Dónde? ¿Dónde quieres ir? Pero en este momento que vamos a empezar, preguntas simples. Vamos a actualizar una o dos señas. No vamos a darle toda la oración completa en señas. Vamos. ¿Quieres más? ¿Leche? Agua. De a poquito. Y no es que nos vamos a sentar el niño y vamos a enseñarle todas las señas al mismo. De a poquito, cada vez que nos acordemos así el niño no se satura y tampoco se va a estresar. Porque el niño de pronto se puede comunicar. Pero si lo saturamos, también se nos va a estresar. Acuérdese, es como nosotros. Sea su voz e incluyalos en las conversaciones. ¿Qué significa ser su voz? Cuando hablamos con ellos, por ejemplo, ¿quieres más? Sí, sí quieres más. Contestar por ellos. Interpretar lo que ellos están diciendo. ¿Te cambio el pañal? Sí, sí, te lo cambio. Entonces, para que ellos vean que lo estamos entendiendo y lo estamos interpretando. Hay que incluirlo en las conversaciones. ¿Cómo es incluirlo? Si estamos al final del día, que llegamos del trabajo, nos sentamos en la mesa y empezamos a hablar, sentémoslo ahí, así tenga dos meses. Pues, obviamente que ya pueda manejar la cabecita. No importa que esté pequeño, lo vamos a tratar como un niño grande o incluso un adulto. Y vamos a hablar cómo nos fue en el día. Como, ay, fuiste al parque. O, ¿qué hiciste? Y contestar. Que vea que esa es parte de la dinámica familiar que ustedes tienen. Para que se vaya acostumbrando, para que vaya escuchando, para que vaya viendo las reacciones. Una cosa que es muy importante es tener artículos a la mano. Un ejemplo. Ah, ¿quieres cereal? ¿Quieres más cereal? Y el niño va a decir sí, y no hay cereal. Entonces, va a decir, lo vamos a confundir. Si a mí alguien me ofrece algo y no está, me confunde. Entonces, tiene que ser algo consecuente. Le vamos a decir, ¿quieres bañarte? ¿Estar listo para bañar? Pues, que está en disposición. No, es como ofrecerle algo que no está. También le podemos hacer un test. Si tenemos el cereal, moverselo. Decir, ¿quieres más cereal? Y mirar a ver si responde y traérselo. Para que relacione, para que conecte los dos conceptos al mismo tiempo. Y también cuando usamos la voz de ellos, es muy importante porque esto incrementa el conocimiento en el hemisferio izquierdo del cerebro. Entonces, le estamos dando palabras que no lo pueden entender ahí mismo, pero lo van a reconocer más adelante. Elogia a los niños. Es muy importante elogiar a los niños. ¿Por qué? Normalmente, los elogiamos así. ¡Bien, bravo! Porque es visual. Pero también aplaudimos porque es auditivo. Pero no solo eso. También les decimos, ¡bien hecho! Es nuestra voz. Ellos escuchan eso. Y yo creo que lo más importante es la cara que nosotros estamos poniendo cuando lo estamos elogiando. Ellos ven la felicidad de nosotros y se dan cuenta que es una aprobación para lo que ellos están haciendo. ¿Qué va a pasar más adelante? Lo van a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que nos están haciendo feliz y que es la forma correcta de hacerlo. Entonces es, ¡bravo! Lo hiciste muy bien. Siempre mostrándole que han hecho un buen trabajo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? ¿Todavía no? Listo. Sigamos entonces. Ya vimos el video. Vamos a ir con este. Ok. Comunicación ignorada. Acá vamos a hacer lo mismo. Les voy a mostrar el video. Y vamos a hablar. Y se los muestro otra vez para que vean lo que está sucediendo. En este video podemos ver que la niña está un poquito inquieta. Está moviendo las manitos. Quiere algo. Está moviendo los piececitos. Se nota que no está tranquila. Entonces, ¿qué vamos a notar? De pronto quiere que le cambie el pañal. ¿Cierto? Pero no es el pañal. Porque vamos a ver que el pañal ya se lo cambiaron. Y con el piececito vamos a ver que está haciendo una conexión con la mamá. Le está diciendo como... Con la mamá o con la persona que la está cuidando. Está como... Está tratando de hacer una conexión. Y si miramos la mano, parece que estuviera haciendo así. Parece que estuviera haciendo así. Que es la señal de leche. Entonces, miren otra vez. Ay, ay. Gracias. ¿Sí se dieron cuenta? Están moviendo la manito. Entonces, en este caso, es muy bueno ver lo que los niños están haciendo o lo que hacen antes de que empiecen a llorar. No esperemos a que lloren. Bueno, que lloren la primera vez para ver qué es lo que quieren. Pero ahí nos vimos con... Oh, está haciendo así. Quiere leche. Para la próxima vez, ya sabemos. Tiene hambre. O cuando haga otro gesto. Ah, quiere que le cambie el pañal. Entonces, tenemos que ver qué está haciendo. Cómo está moviendo la mano. Cómo está moviendo los pies. Cómo está moviendo la... Se está moviendo, retorciendo. Y lo más importante. Está haciendo contacto con la persona que creo que la cuida todo el tiempo. Ahora, vamos. ¿Cuándo reconocemos? Entonces, en la primera fue que no nos dimos cuenta que estaba pasando. Pero miren la segunda. Entonces, en este video podemos ver que la mamá tiene una conexión. La mamá le está preguntando. ¿Qué quieres? ¿Quieres comer? ¿Quieres leche? Y el niño con las manitos chiquiticas hace la conexión. Está en conexión con la mamá. Y la mamá lo está elogiando. Hay felicidad entre los dos. Hay una conexión. Ella está siendo la voz del niño. ¿Y qué? Consiguió él. Consiguió lo que quería. ¿Por qué? Porque la mamá lo entendió. Entonces, cuando esto ocurre, es muy importante elogiar el niño. Otra vez. Elogiarlo es muy importante porque eso significa que él lo va a volver a hacer. Él o ella. Veamos otra vez. ¿Cómo está diciendo que le den leche? ¿Qué? Entonces, ahí es cuando reconocemos lo que está diciendo. Una cosa importante para decir también es que en el lenguaje de señas americano, no muchas veces dicen la palabra leche o milk porque el niño se desconcentra. Es como cuando uno le dice un dulce, algo que a uno le gusta mucho. Entonces, tratar de no decirlo mucho para que se enfoque más en lo que realmente quiere. Sigamos a la otra. Ahora, vámonos a las etapas del lenguaje de señas de los bebés. Ya habíamos dicho que se recomienda que empecemos después de los tres meses. ¿Por qué después de los tres meses? Porque la visión del niño es muy limitada. El niño va a ver solo una parte. El niño conoce solamente en esa etapa a la persona que lo cuida. El abuelito, el tío, la vecina, el primo pueden estar allá, pero los ojos del niño no le dan para reconocer a esa distancia. Entonces, hay que esperar de los tres a los seis meses y vamos a empezar con un comienzo tranquilo, con señas poquitas, más o terminado, leche, mamá, papá y con tacto sensorial. ¿Qué significa tacto sensorial? Tacto sensorial, si miran acá, tiene un asterisco, que estos que tienen el asterisco, tiene tacto sensorial. ¿Qué significa eso? Cuando vamos a enseñarles las señas a los niños, los vamos a tocar a ellos y le vamos a mostrar dónde va la seña. ¿Cómo? Con la mano más dominante que nosotros tenemos, vamos a hacer la seña. Un ejemplo, vamos a decir mamá. Entonces, mamá es así. Y no le van a hacer la seña así. Si el niño está acá, no se la van a mostrar así, porque no va a ver cómo es la seña. Le vamos a mostrar de lado. Y con la mano menos dominante, vamos a tocar el mentón del bebé, pero así, en círculo. No vamos a ponerla así, porque le va a tapar la visión al niño. En círculo, entonces le vamos a tocar el mentón al bebé y le vamos a decir mamá. Lo mismo aplica para papá. Le tocamos la frente y le decimos papá, para que él sienta que como que él la está expresando. Eso sí, tengan en cuenta, no le vamos a tapar la visión al niño, que por sí ya es muy limitada. La frecuencia. Una señal, menos de cinco minutos al día. Otra vez. No vamos a sentar el niño ahí. Ok, cinco minutos en la señal, mamá. No. Cada vez que nos acordamos. O jugando, o aplaudiendo a mamá. Ahí puede ser diez segundos ya, cinco segundos más adelante, menos de cinco minutos al día. Acuérdese, no lo queremos hostigar. Queremos hacer esto que sea divertido, tanto para ustedes como para los niños, para todos, que sea algo de aprendizaje mútuo. Acuérdese, muy importante. Ustedes no tienen que aprender el lenguaje para hacerlo. Con poquitas señas van aprendiendo. Ejemplo, somos el espejo. Nosotros, los niños son el espejo de nosotros. Todo lo que nosotros hagamos, ellos lo van a hacer. Ustedes ya saben, ellos son una esponjita. Pueden ser muy pequeños, pero eso absorben todo. Vamos, le podemos decir, ¿le gustaría más comida? Pregunta, sí, no. ¿Más? ¿Más comida? ¿Más? ¿Más? Un tercer lenguaje no se recomienda. ¿Por qué? Porque la misma idea no es saturarlo. Vamos a usar el lenguaje que tenga en la casa, inglés, español, italiano, francés, y le vamos a poner el lenguaje de señas. No queremos ponerle más. En esta etapa. Pero ya después, cuando vaya a los siete meses, de siete a diez, ya vas a aumentar más vocabulario, como ducha. Un baño se va a bañar. Ducha es así. Mira que tiene el asterisco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando esté listo el bebé para el baño, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le ponemos la mano menos dominante. En este caso, la mía es la izquierda. Vamos a poner los dos dedos así. Y con la dominante mía, voy a hacer ducha. Ducha es así. Entonces, le vamos a tocar el pecho al bebé. Es decir, ducha, ¿quieres ducharte? Entonces, eso lo va relacionando con ese baño. Y después le vas a dar el baño. Entonces, él ya sabe que cuando le hagas así, ya es la ducha. O usar el baño. Para usar el baño, niña, también le podemos enseñar cómo hacerlo. Para usar el baño, vamos a poner la mano así, este dedo así, y hacemos así. Es para usar el baño. Entonces, le vamos a coger la mano menos dominante y vamos a tocar el pañal del niño. Así, oh, ¿quieres usar el baño? ¿O quieres hacer pipí? Y la vamos a mover así. Ponemos así este dedo en la mitad y la movemos un poquito así. Y acuérdese, todas las que tienen asterisco, es mostrarle al bebé para que él sienta que lo está haciendo, que relacione esto. Ah, es el pañal. Y así, poco a poco, más le puedes aumentar el vocabulario. Trate de usar el tacto sensorial todo el tiempo. Y es lo mismo. Una seña al día en menos de cinco minutos. Hacerlo divertido. Vamos al parque y más leche. Más cereal. Lo que le estés dando. Y las preguntas van a ser más, sí. Va a ser más preguntas. Más, sí. Otro tercer lenguaje. Sí, ya lo puede empezar, pero también con moderación. Sí, le va a enseñar inglés o otro idioma. De a poquito también, para no saturarlo, no estresarlo. ¿Por qué? Porque las consecuencias las vamos a tener en la noche, cuando no pueda dormir, está estresado o estresada. De once a un año, la caja de voz posiblemente ya se está desarrollando. Por consiguiente, los niños posiblemente ya dejan de hacer señas. ¿Por qué? Porque él se comunicaba con señas para poder expresar lo que quería decir. Pero sí ya lo puede decir en la voz. Que esa es la meta. Eso es lo que queremos que haga. Entonces, es normal que vaya dejando las señas a medida que aprenda a hablar. Se recomienda de dos a tres señales en menos de diez minutos al día. Y puedes seguir con el tercer lenguaje, el tercer idioma para que le enseñes. Cuando vamos de uno a los dos años, el niño ya puede expresar muchas más cosas. La caja de las voces ya está mucho más desarrollada. Ya no vamos a decir leche, más baño, no. Ya vamos a decir oraciones completas. ¿Quieres más leche? ¿Te quieres bañar? Las oraciones más completas. ¿Por qué? Es el momento de usar la sintaxis, el orden de las palabras. Porque nosotros no queremos que empiecen a hablar así. Yo querer más leche, no. Me gustaría tomar más leche. Entonces, ya es acostumbrarlo a cómo es la dinámica de ustedes, de cada uno. Le pueden enseñar cualquier palabra, concepto. Incluso después de los siete meses, cuando le estamos leyendo un cuento al niño. Le podemos decir, ah, había un pajarito. Entonces, vamos a usar. No tienes que aprenderse todos los significados del cuento en señas, no. El personaje principal es un pajarito. Ay, el pajarito. O el personaje principal era un caballo. Es el caballito. Le dijo al pajarito. Algo así. O los bigotes, los bigotes del gato. Así, poco a poco. Igual nosotros como adultos también aprendemos y los practicamos todos juntos. Se recomienda de tres a seis palabras en menos de 15 minutos. Ahora el niño dice y señala. Ya en este momento, no es, ah, ah, no. Puedes señalar, pero diga qué es lo que quiere. Lo vamos a apoyar. Ok, dígame qué es lo que quiere. Para que la idea, acuérdense, la meta es que el hable, que se comunique. Y las oraciones, las preguntas van a ser mucho más completas. Quiero más comida, por favor. No, no es más, más, más comida, por favor. Más comida, por favor. Estrategias y técnicas. Comunicación simultánea. Al mismo tiempo que estamos haciendo señas, vamos a decir que lo que queremos para ellos. Más, no, al mismo tiempo porque, acuérdense, la meta es el habla. Si quieren, esta tabla que tenemos acá, le pueden tomar una foto, pero con mucho gusto. Ustedes saben que nosotros le podemos compartir esto. Entonces, le podemos mandar un correo o si alguien quiere venir a Isai, a la biblioteca Isai, con mucho gusto la voy a tener para ustedes y la pueden recoger. Es muy importante las indicaciones sensoriales. Acuérdense, ellos no se pueden comunicar, pero la vista se está desarrollando. Ellos la conocen a ustedes. El sonido. Hiciste muy bien. Ay, qué emoción. Todo es la emoción. La emoción no solo en la voz. Ah, no, la emoción en el rostro. Acuérdense de usar la voz alta para que ellos escuchen. No, 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 en un pasito. No, que se entienda. Y el tacto. Acuérdense. Vamos a mostrarle, vamos a tocar, vamos. Acuérdense que a los niños les gusta mucho el afecto físico, entonces eso miremoslo como una oportunidad de mostrarles, de enseñarles. Otra vez lo que les he dicho todo este tiempo, señales solamente de enfoque, las señales son para ayudarle al niño a una comunicación temprana, a ser más sociables, a que expresen lo que están sintiendo, pongan esa frustración afuera y la responsabilidad de nosotros es interpretar eso, el enfoque es que ellos aprendan a comunicarse y lleguen a hablar. La meta no es que ustedes se vuelvan profesionales en lenguaje de señas, pues si quieren sí, pero la idea es que el niño aprenda a hablar y hacerlo con seguridad, si le estamos diciendo al niño, así es más, si el niño está haciendo ah, 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 y nosotros sabemos que es más, no es cógele las manitos así, no, así es más, no. Le vamos a mostrar, no, mira, es más, oh, no, no, pon la manito así, eso, que ellos lo hagan, lo vamos a hacer con seguridad y a divertirnos, porque es divertido, lenguaje de señas es divertido. Bueno, ok, vamos a la última y cuando vamos a la última voy a volver para las preguntas y nos van a acompañar Laura. Consejos y trucos. Antes del llanto, observe, como el video que vimos de la niña que le habían cambiado el pañal, hay que mirar, hay que mirar las manitos que están haciendo, los piececitos, los ojitos, cómo está incómodo, porque eso es una señal antes, el llanto, que cuando viene el llanto, viene la pataleta, viene la frustración y van a poder dormir por la noche. ¿Cómo evitar el no? Si tenemos que decir un no a los bebés por algo, de pronto los están amamantando y están mordiendo, vamos a hacer un gesto como de, ay, como de dolor, entonces van a relacionar eso como que no lo aprobamos, pero en caso que le dice, mami o a la niñera o al tío o a la abuelita o el que esté cuidando al niño, me da otra galleta. Entonces le vamos a decir, sí, sí puedes tener otra galleta, pero mañana, después del almuerzo. Entonces en ningún momento le dijimos que no, dijimos que sí, pero eventualmente ellos van a aprender que es un truco. Pero para empezar está bien, entonces decir no, ¿por qué? No queremos poner el no ahí. Ahí, no, no haga eso, no, no, no. Queremos tener un ambiente positivo. Y ya, ahí vamos porque mi, Laura, que son los profesionales, van a acompañarnos en este momento. Bienvenida, Laura. Y si tienen preguntas, pueden escribir en el chat también. Hola, Laura, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Quieres decir algo acerca de los colgadores gratis que ustedes nos están dando? Sí, los tenemos ahí en la biblioteca para recoger si quieren. Es algo que pueden poner en la puerta cuando está dormido el niño o la niña. Este, sí, salen nomás en inglés, no los tenemos en español ahorita, pero sí es algo que muchas veces la gente que vienen a tocar la puerta, sí van a saber inglés y lo pueden leer y saber que no es muy buen tiempo para estar ahí visitando. Así que los voy a tener en la biblioteca Isai y Rebeca creo que también los tiene en la biblioteca central. Es bueno, porque uno a veces, ¿cuánto se demora uno tratando de dormir el niño o la niña y llega alguien y toca el timbre? Y no es como, entonces, es un buen detallito. Y lo otro, Laura. Y también tenemos unos eventos ahorita que da mitad de precio para sacar una clase privada con nosotros. Eso sí lo estamos haciendo por el internet ahorita por lo de COVID. Sí, también hacemos de grupos y cuando hacemos de grupos, eso sí lo hacemos afuera. Así que podemos ir a un parque, algo así, donde está afuera. Y esos sí están descontados, pero le podemos poner un extra discount para eso también. Sí, entonces, en este momento están online. Sí. Pero posiblemente lo pueden hacer fuera y tienen un descuento, tiene aún más descuento del descuento que dice ahí. Entonces, si están interesadas, se pueden comunicar con ellos o con nosotros. Acá abajo está el correo de ellos y ellos viven en Santa Bárbara, están en el área. Entonces, va a ser fácil de contactarnos con ellos. Ok. ¿Preguntas? No hay ninguna pregunta hasta el momento. Ok. Quiero decirles que en la tabla que les compartí hay un link. Ya yo me devuelvo para mostrarles. Hay un link que es muy importante en este. Este link es muy importante porque es 3D. ¿Cómo es 3D? Les va a mostrar cómo hacer señas. Si están buscando una seña en particular y la van a mostrar de la... Cómo es. No es solo así. Es solo así, sino le van a mostrar cómo va. Johnny nos... Estábamos hablando con él y nos recomendó que es muy buena esa. Los libros no son muy recomendables porque es una vista plana. No se ve muy bien. En cambio, los videos van a mostrar exactamente la mano cómo va. Porque si les mostramos a ustedes así, ustedes no saben si este dedo está así, esta así. No. Entonces, van a mostrar todo en 3D. Es muy importante. Tengan en cuenta que nosotros también tenemos recursos en la biblioteca, baby signing time, que son porquitos, son canciones, son dinámicas. Y acuérdense, lo importante es que todos aprendamos al mismo tiempo. No tienen que ser... Ustedes como cuidadores no tienen que ser profesionales. Empecemos. Ok, hoy vamos a aprender una. Vamos todos. Vamos a aprender. Entonces, hacerlo divertido. No hay preguntas. Bueno, si no hay preguntas, les quiero decir otra cosa. Un segundo. Para aquellos que tienen el... Que ya hicieron el CPR completo. Les habíamos dicho que iba a venir otro CPR como renovación. Renovación. El completo eran 20 horas, Rebeca. Eran como 20 horas. El CPR completo. Y el de renovación es alguien que ya tuvo el CPR, pero se le va a vencer o se le venció. Entonces, ellos no tienen que hacer el CPR. Todo desde el principio. Son solo 8 horas. Entonces, ese CPR ya lo vamos a tener. Pero tenemos una pregunta para ustedes. Tenemos la opción de hacer el CPR un sábado 8 horas, todo el día y ya. O dos sábados, 4 horas. No queríamos tomar la decisión sin preguntarle a ustedes. Obviamente que van a haber unas que digan sí y no, pero queremos tomarlas en cuenta. Entonces, si se puede comunicar con nosotros, con Rebeca, conmigo, por favor háganlo y déjenos saber cuál quieren. Porque estamos en ese proceso de, de, vamos a estar, vamos a querer ser seguras. Vamos, voy a mandar un email a todas para que puedan contestar. Y yo veo que tenemos una pregunta. Quieren saber, Laura y Johnny, si pueden enseñar el lenguaje de señas americana a niños mayores también. Sí, también ofrecemos clases así. Ahorita mi esposo sí está haciendo unas clases. Van a terminar ahorita y luego van a empezar. Este se me hace que de nuevo en enero. Ahorita los, los dos niños que tiene son unos que hemos tenido por unos meses que ahorita están aprendiendo sin hablar. No más ser las señas. Entonces, pero empezamos de, desde el principio aprendiendo o si ya saben, los podemos ayudar a aprender más. Ok, gracias. Es muy importante podernos comunicar con otras personas. Es importante, especialmente con la gente que tiene discapacidad, poder comunicarnos con ellos. Es muy importante saber que muchos años atrás no teníamos esa posibilidad. Años atrás. Entonces hay que tomar provecho de todas estas oportunidades. Ok, eso es todo. Entonces, si quieren una copia de la presentación, díganme o llámenos y nosotros con mucho gusto les tenemos una copia de la presentación. Un repaso, este video va a estar en línea como los otros las próximas semanas. Rebeca posiblemente les manda un correo cuando ya esté disponible. Y ya saben, algunas preguntas, nosotros tenemos el correo de Laura, de ellos, y se quieren comunicar con ellos, o la página, de una vez a la página también. Listo, pues, hasta luego y que estén muy bien y gracias por tomar el tiempo de acompañarnos y aprender todos juntos. Hasta luego Laura, hasta luego Johnny, que estén muy bien. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.